Soy lo que vos no esperabas, voy de la gloria a la nada, vi tu sonrisa apagada entre las calles y el alba. Dentro de un juego enroscado, fiebre y amor maquinado, centro y cordiza de mi alma, duerme y regresa la calle, alma. Hoy ya no me puedo encontrar, y en el centro de mi espesa oscuridad, hoy el recuerdo me hace ahogar, en la muerte de un domingo sin final. Tengo una carta marcada, duerme entre el todo y la nada, aceleré madrugadas, vi tu sonrisa apagada, y hoy ya no me puedo encontrar, y en el centro de mi espesa oscuridad, hoy el recuerdo me hace ahogar, en la muerte de un domingo sin final. Maquinado, 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 maquinado. Agro. 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 Amén.